Muy buenas a todos, desde Isof Reven Español, hoy voy a pasar todo lo de mi Mortal Warrior a este APC de Conker Tactical. Bueno, vamos a ver qué tal sale este vídeo, no sé cómo va a salir, no sabía cómo grabarlo. Me he venido aquí al escenario el cual grababa en mis inicios, en el garaje, en la mesa. Y bueno, prácticamente creo que ha sido, lleva 3 o 4 días lloviendo, quería grabar esto, tampoco sé si era muy buena idea hacerlo en el escenario para enseñar las cosas un poquito más en detalle. Creo que aquí, pues en principio bien, la luminosidad es bastante buena y espero que se vea todo como yo espero, ¿vale? Esperemos que salga bien este vídeo. Entonces, voy a apartar este un poquito, básicamente porque quiero centrarme primero en mi chaleco de Immortal Warrior, ya que me habéis preguntado 40.000 veces por él, qué llevo, qué no llevo, ¿vale? Voy a acercarme un poquito con el trípode para básicamente poderos enseñar un poquito más en detalle lo que llevo, por qué lo llevo, cómo lo llevo, porque he hecho 40.000 configuraciones diferentes para que me sea lo más cómodo posible. Y bueno, no va a ser una review del Immortal Warrior, aunque lo vais a ver, porque realmente la idea es irlo pasando todo al de Conker. Pero bueno, igualmente vais a ver todo lo que utilizo habitualmente y, como os decía, el por qué, cómo lo utilizo y demás. Entonces, bueno, esto simplemente, vamos a empezar por aquí, esto simplemente lo utilizo de atrecho, un Karambit de Tesser Blades, el cual, pues la verdad es que está chulísimo. Y bueno, de atrecho y a la vez me ha hecho servicio. Muchas veces, como es chiquitito, lo saco para hacer alguna muerte puntual a cuchillo, que son muy difíciles. Pues en este caso, cuando he visto algún enemigo muy, muy despistado, pues lo que he hecho ha sido directamente ir a poner con la pistola en la mano, con el cuchillo. Si se giraba, le acabo disparando y si no, pues lo que he hecho ha sido directamente darle con el cuchillo para realizar una baja, que la verdad es que estas son bajas silenciosas muy, muy chulas. Entonces, esto lo vamos a quitar, aunque esto, en principio, bueno, primero vamos a desmontarlo todo, creo que primero vamos a desmontarlo todo y luego lo vamos a pasar al otro, porque tampoco sé la distribución si va a poder ser la misma por como está hecho. Bueno, esto es un parche que conseguí en Aliexpress, me costó la vida porque lo pedí en España, me llegó la mitad de tamaño y creo que valió 4€ o así. Y la verdad es que me encanta, siempre me ha encantado este parche, queda súper integrado en el chaleco al ser de tela multicam y, bueno, de la bandera americana. ¿Vale? Ya habéis visto que, bueno, hay gente que me dice, no, ¿por qué? No sé qué, yankee, no, español y tal. Básicamente es lo que me gusta y, bueno, por las series y demás a mí me gustaba configurármelo así. Entonces, bueno, este parche lo pedí, me vino a la mitad, lo utilicé para el casco, me vino muy bien y luego lo pedí en Aliexpress. Luego, el de mi nombre, básicamente, pues para que escribáis bien mi nombre, ¿vale? Hay gente que todavía no sabe que me llamo Cristian, Cristian con CH, no pasa nada porque, obviamente, pues existe Cristian también sin la CH, incluso existe con la H después de la T. El mío se escribe así, no sé si a partir de este vídeo vais a empezar a escribirlo bien, cosa que dudo, pero bueno, no pasa nada, ya al final me he acostumbrado. Hay gente que, muy poca, me llama Cris, yo cuando escribo Cris lo escribo con K, entonces, bueno, es un poco raro. Nunca me he puesto ningún mote, nunca, a día de hoy y entonces ya no me lo voy a poner a estas alturas, ¿no? Como otros, como Budi de Battle Isoff, como Harrods, como el de Nord Custom que es Barry, ¿vale? Y se llama Eder, el de Harrods se llama Raúl, bueno, Jorge se llama Budi de Battle Isoff. Luego también tenéis de Dasmanken, tenéis a Meta y, bueno, es que cada uno se pone el nombre como, bueno, como un Nick. Y yo nunca me lo he puesto, ¿vale? También tenemos a Tucandero, tenemos a Mucha Tanke, de Dasmanken es Tanke, se llama Dani. Bueno, José Luis se llama, no sé si esto querrán decir su nombre real, pero bueno, no pasa nada. José Luis se llama Meta y, bueno, también está Mope, está también Kubi, de Kubi Isoff. Bueno, todos se ponen motes, yo nunca me lo he puesto y a estas alturas ya es muy tarde de ponerme uno. O sea que Cristiano, Cris y ya está, no pasa nada. Vale, este parche creo que no lo voy a poder colocar porque este parche lo coloqué porque este Immortal Warrior tenía que abrirlo bastante. Porque, como ya sabéis, estoy realmente muy mazado y estoy, pues, estoy, bueno, voy a partir el chaleco de lo mazado que estoy. Estoy ahí a tope y entonces tenía que abrirlo bastante, cosa que por una parte me fue genial, ¿vale? O sea que para personas grandes y demás y voluminosas le va a ir muy bien este chaleco. Y puse este parche de OP01, el cual también llevo en el casco y demás o en la chaqueta muchas veces, en los hombros de las chaquetas. Pues, bueno, para esta parte de velcro aquí suelta, pues, la verdad es que le puse esto, ¿vale? Que no sé si se lo voy a poner. Luego estaba este toque de color, me gustaba mucho, lo puse aquí. Aquí antes había unos anclajes que duraron cuatro días y se partieron, que servían para poner algún tipo de acople. Esto es otra cosa que no sé dónde la voy a poner exactamente en el nuevo chaleco, cómo va a quedar. Luego, esto lo compré en AliExpress, es para llevar los cartuchos. La verdad es que los cartuchos los llevo siempre en la escopeta, pero queda esto muy guapo, muy, muy guapo. El sistema Mole queda muy chulo y esto sí que lo vamos a poner en uno de los laterales y va a quedar muy guapo. Esto valió muy barato, a lo mejor también 3, 4 euros y eso en un pedido conjunto, si no recuerdo mal, lo pedí por AliExpress. Entonces intentaré poner dentro de lo que cabe aquí en pantalla cada cosa lo que es y lo que vale. Si lo encuentro luego tranquilamente mientras edito, ¿vale? Y esto pues lo puedes poner donde quieras. Podría haberlo puesto aquí en el pecho, pero en vez de ser de velcro va con sistema Mole, ¿vale? ¿Qué más? Vamos a ir por aquí, voy a inaitar. Vale. Esto me parece una tontería. Esto es una luz del decalón, una luz de bici. Pero yo cuando estoy eliminado, la tengo configurada ahora porque se me ha dado desconfigurado. Vale, esto hace luz blanca, luz blanca intermitente, luz roja y luz roja intermitente. Entonces, cuando le pegas un toque fuerte se apaga. Yo cuando en zonas CQB o en campos oscuros como Maja y demás, me ha ido de lujo porque al momento que me eliminan, como son zonas oscuras, es probable que te sigan disparando continuamente. Y simplemente le das un toque, es, ahora bueno, porque hay bastante luz, no es tan llamativo, pero obviamente cuando es oscuro es muy, muy llamativo. Eso hace en este caso que te vean y en principio, si son un poco listos, que no siempre es así, pues no te disparen, ¿vale? Y esto va muy bien para eso y valió súper barata. Se carga por USB, desde que la compré no la he cargado nunca, desde la que la compré nunca. Mirad el tamaño que tiene. Se carga por USB, o sea, no gasta pila y lleva, no sé, pues meses y meses y meses que la utilizo y no se gasta. Y no me acuerdo de cargarla, tengo que acordar algún día me la... Como es algo que si se le acaba la pila, pues no pasa nada, no lo utilizaré y ya lo cargaré luego tranquilamente en el coche o en casa. Pues bueno, no lo había tenido en cuenta, pero la verdad es que ha ido genial. Y esto, para esas partidas, una tontería que vale súper barata, 7-8 euros creo, y va genial. Vale, aquí estos son unos anclajes que ya tienen, me había dado cuenta que por ejemplo esto está un poquito roto, pues para poner paneles y demás, no lo he utilizado nunca. Luego, en el lateral, vamos a ir al lateral, aquí en el lateral llevo un pouch que la verdad no tengo ni idea de dónde lo he sacado, que está además, estoy viendo, bastante hecho polvo, donde llevo la radio, vale, la radio esta, la vamos a quitar. Y luego este PTT lo compré por Amazon, el cual veremos a ver si sí cabe allí, porque este velcro es mucho más grande. Si os fijáis, además, el chaleco es tipo laser cut, es mole igual, pero tipo laser cut, el otro es todo mole, con los anclajes estándar. Es un PTT redondo que me gusta mucho más que el otro tipo de PTT, aquí se engancha con muy mala leche porque tiene velcro. Y luego, esto es una pinza que le puse yo para aguantar el cable y no se me soltase. Y luego esto, lo que hice fue agarrarlo directamente de lo que sería para el tubo de agua, pues como tiene esta petaca, lo engancha aquí, eso sí que lo voy a poder enganchar también en el otro igual, y lo vamos a apartar también por aquí. Este chaleco, una de las cosas que a mí no me gustaban de este chaleco en sí, es que viene, ahora vais a ver, las tiras son así, ¿vale? Ahí pone inmortal, ahí el escudo, que además el escudo está como en, no es que sea en 3D, sino que justo, se ha despeluchado así de ahí. Y entonces, así es como venía. Entonces, a mí no me acaba de convencer, prefería que la parte de las sombreras fuera multicam. Entonces, Tucandero, que es un experto en coser, me hizo esta cacharrilla. La verdad es que esto hubiese estado genial, que en vez de en negro, pues fuera en color tan, lo cual sí que lo voy a tener en el otro chaleco. Pero me gustaba mucho más como quedaba la parte de arriba en color multicam. Y no me va a hacer falta, porque el otro ya es multicam. Vale, luego el panel, lo voy a cambiar de panel, o no sé, tengo que hacer, tengo que probarlo primero. El panel, que también me habéis preguntado, así como también la parte de la riñonera. Esta riñonera es una riñonera de Viper Tactical. La verdad es que está genial el acabado. Vale, voy a sacarla de aquí. El acabado está realmente muy bien. El multicam, pues no es multicam rosita. A veces en la cámara puede parecer más multicam rosita, pero os digo que no, no es multicam rosita. Es tonelidad marrón verdoso. Y esta riñonera, pues también la añadiremos. Aquí muchas veces llevo balas, llevo botellas de CO2. Está bien, tiene aquí unos anclajes. Ahí llevo los petacetas estos, que nunca me acuerdo de utilizarlo. Que básicamente son aquellas granadas explosivas que están muy divertidas. Y luego llevo bridas también a veces para el HPA. Si hace falta alguna brida o para agarrar algo. Vale, ahí llevo cositas que me hacen falta. En muchas ocasiones a veces también las gafas. Y luego pues ahora mismo llevo el parche de Tessel Blades. También lo vamos a apartar. Y luego el panel este, que también se ha llamado mucho la atención. Y probablemente tengo hasta aquí bolas que habrán quedado introducidas ahí. Entonces, tengo aquí también el panel este. Que este panel es de Viper Tactical. Está muy chulo porque permite poner dos cargadores de pistola aquí. Dos cargadores de M4. Luego aquí el cargador de M4 entra muy justo. Y muchas veces lo que he llevado aquí ha sido la radio. Cosa que me ha gustado mucho. Y luego estos también son como de pistola. Pero también son como un poco estrechos. Y lo que he hecho, en vez de poner aquí pistola, muchas veces lo que he puesto ha sido el tico-tico. ¿Vale? O sea que eso también, de momento, se lo voy a dejar aquí puesto. No se lo voy a quitar. Porque mi idea para el otro va a ser uno que tenía puesto en el cinturón y que no acaba de ser muy cómodo. Y creo que va a quedar mucho más chulo que es este. Este creo que lo compré, si no me recuerdo mal, en VSGAN. Porque es mucho más cómodo que... Yo a esto le quité las tiras de goma porque a mí agarrar con la goma se hace mucho más lento. ¿Vale? La goma esta que lleva, este elástico, engancharlo a los cargadores no me acaba de convencer. A mí no me gusta, personalmente, porque sí que queda muy sujeto, pero es más lento a la hora de sacarlos. Esto queda aquí muy bien agarrado, muy bien atrapado, no se van a caer. Y me parece que va a quedar mucho más chulo en el chaleco. Veremos a ver qué tal. Y vamos a quitar estas bolitas de aquí. ¿Qué más llevo? Ah, sí, en el lateral este no lo he enseñado. Bueno, aquí llevo también el elástico, que hace tiempo que no utilizo. Este elástico es para sujetar la réplica cuando utilizaba en el cinturón. Que veremos si se lo vuelvo a montar. Lo que sería el breakpoint. El breakpoint, de extracción de arma rápida. Esto lo que hacía era, lo llevaba ahí, por si tenía que sujetarlo con la goma, se sujetaba la réplica para que estuviera bien tiesa. ¿Vale? Esto también lo vamos a dejar por aquí. Y luego, por último, llevo esto que me ha ido genial. Esto es de Elements, tengo por aquí para que lo veáis. Esto es de Elements, tenía uno doble que no utilizaba porque no tenía tantas cosas. Y luego tengo este simple. Y esto es para llevar granadas. Granadas de 40 milímetros, sea esta, sea otro tipo. Yo aquí también he llevado incluso, que me ha ido genial. La granada Minotauro. He llevado también incluso la Tornado 2, también aquí. Aunque iba más forzado. Y esto, pues la verdad es que va muy, muy bien para llevar ahí las granadas. Y poderlas llevar. Eso queda así sujeto. No se sale de ahí, no se cae y queda apoyado. Y entonces la verdad es que va muy bien. ¿Vale? Está genial. Y es algo que seguramente también se lo vaya a poner lo más probable a, si soy capaz de sacarlo de aquí, porque esto está agarrado también con muchas ganas. Pues en cuanto lo saque de aquí, si no la lío mucho, se lo pasaré también al otro. Bueno, luego me pelearé para acabar de pasarlo. ¿Vale? Porque este luego también estoy dándole vueltas a ver si monto mi mochila, la cual esta mochila también tenéis review. Estoy dándole vueltas si monto mi mochila, porque por atrás me gusta mucho más. Y luego yo llevo ahora la botella de HPA, pues dentro de ella. O dejo, si me cumple la función, dejo su back panel. No lo sé. Yo creo que esto me sigue dando mejor la función. Aquí si os fijáis, pues llevo el pedazo de Jungleman, que está agarrado con bridas, porque no tengo ninguna intención de sacarlo para hacer eliminaciones a cuchillo. Pero, claro, le queda guapísimo. Muy, muy guapo. Luego me encanta el parche de SWAT. Sí que es verdad que podría mirar de hacer uno con Multicami, quedaría mucho más chulo, más integrado. Y luego aquí, pues le puse la bandera americana, aquí también con bridas, para darle un toque. Y luego esto, esto ni me acordaba, estas dos cosas. Este enganche es de una correa que tengo, tipo Langer, de estas antipérdidas, muy gruesa, que utilizaba o para pistola, o utilizaba también a veces para la Cyber Grey. Entonces esto simplemente también lo quitaré de aquí. Esto creo que se quitaba dándole aquí un de estos botones, perfecto. Y esto se sale de aquí. Aquí, ¿vale? Toda la mochila está agarrada con bridas, o sea que ahí me entretendré a quitarla o darle vueltas a ver cómo queda el resto de cosas. ¿Vale? Y esto va muy bien por una correa que tengo. Y luego, esto también me habéis preguntado mucho, mucho, mucho. Esto es una correa también de Viper Tactical, que es la correa que tengo yo de anclaje y me va de lujo. Me va muy, muy bien. Y esto es una correa de anclaje que también, pues como veis, está toda agarrada por la zona esta de aquí. Y esta es una correa que me va muy, muy bien. Aunque veo que también ya está la pobre de haberla agarrada aquí a los velcros, pues está bastante despeluchada. Tendré que hacer un pensamiento de si me adquiero una nueva para que quede todo nuevecito. Y esto me encanta porque va aquí al sistema mole detrás, en la parte de atrás, que la otra pues también se lo podré montar. ¿Vale? Fijaros. Entonces, esto venía agarrado así, no se me ha caído en la vida. ¿Vale? Aunque parezca que la sujeción no sea un mosquetón o lo que sea, no va a ir bien agarrado. La verdad es que es una maravilla. Yo lo llevo, como habéis visto, casi saliendo de la espalda. Y luego me encanta porque viene con este sistema de enganche y en un momento dado simplemente la sacas y puedes dejar la réplica en algún sitio, apoyarla y luego la puedes enganchar. No tienes que desenganchártela todo o lo que sea. Entonces, esto es de Viper Tactical, una correa de máscara súper barata de Viper Tactical y me ha hecho muchísimo servicio. Así que nada. Y luego, sí, va así en plan súper blandengue porque, como os he dicho, yo le saqué directamente todas las placas porque me incomodaban, no iba cómodo. Estaba como demasiado ahí, no apretado porque se puede ensanchar más, sino que estaba como demasiado tieso. A la hora de agachar, a la hora de hacerse movimiento, yo que me muevo bastante, no me resultaba cómodo. ¿Vale? Entonces, no sé si a lo mejor a una persona más delgadita sí que le irá bien, a mí me molestaba. Este pouch tampoco, el de radio, no lo vamos a intercambiar porque vais a ver luego en el otro que tiene una zona muy buena interna y ahí le vamos a poner la radio. Así que nada, a falta de ver si también la mochila la traspaso o no, de momento se la voy a dejar puesta por si acaso, por si utilizase la suya y vamos a cambiar el resto de cosas y las vamos a ir montando poco a poco en el otro chaleco de Conker Tactical. Vamos allá. Bueno, pues ya tengo todo aquí preparado, vamos a empezar a montarlo, vamos a ver qué tal queda. Vamos a por lo sencillito. Lo más sencillo ahora mismo de montar van a ser prácticamente los parches, pero no sé dónde los he metido, si es que se han caído o qué, porque no los veo. Bueno, pues, o no los he desenganchado. Sí, si los he desenganchado deben estar por aquí abajo, aquí. Vale, los parches. Los parches, como os he dicho, la superficie es mucho más pequeña, entonces este lo voy a tirar un poquito más arriba, lo justo para que este me quepa aquí. Y sé que no está 100% centrado, pero es que luego para poner esto, que tiene que cogerse de un poquito de velcro, esto creo que me va a ir genial para pasarlo por aquí. A ver, no va a quedar bien esto. Va a quedar un poco raro, ¿no? Aquí en medio. Creo que igualmente, como tengo la pinza, esto lo vamos a poner así un poquito en el borde. Y esto, igual que tenía el otro, a ver si me llega. Esto lo que tenía yo antes, bueno, esto tengo que acabar de ver la tira. Si necesito, a lo mejor que vaya un poquito más aquí, me vas allá. Y esto yo lo llevaba más o menos tal que así. No sé si esto quedará muy tirante, claro. Luego hay que probárselo, ver a ver qué tal queda y todo eso. Esa es la idea. Y luego esta pinza, veo que eso se me va a soltar. Si no esta pinza, lo que voy a hacer de momento va a ser colocarla aquí para que esto quede así y no se suelte. Vale, veremos a ver luego cómo queda. Esto es como todo, luego hay que probarlo. El walkie-talkie, antes que os comentaba, este chaleco mola un montón porque aquí en los laterales tiene escondido, fijaros, tiene ahí escondido dos pouch, uno en cada lado. Entonces está genial porque yo ahora aquí voy a poder llevar la radio sin ningún problema. Vamos a hacerle aquí un nodito. Esto venía un poquillo suelto, ¿eh? Porque, macho, no he estirado nada y se ha soltado. Pero bueno, si todos los problemas fueran esos, ya ves tú, tenemos el mundo solucionado. Vale, pues ahí de momento es donde va a ir la radio, así que, no acabo de encender, lo que vamos a hacer va a ser ya dejar un poquito el cable. Además es bastante ancho, por lo tanto me gusta porque va a quedar el cable ahí, todo el sobrante de cable puede quedar ahí perfectamente ubicado porque es bastante, bastante ancho, cosa que el otro iba bastante estrecho y entonces ahí, pues todo el sobrante de cable va a quedar escondido y la radio además, si os fijáis, va a quedar ahí muy, muy bien protegida. Seguramente, aparte de eso, voy a tener que, bueno, ya veremos. Como todo le digo, luego es puesto porque a lo mejor este cable, si me molesta a algún lado, puedo mirar de pinzarlo por aquí o de pasarlo por aquí. Bueno, luego eso son cosas que luego más o menos vas probando y lo que vas haciendo va siendo, pues este cablecito, o si no molesta con nada, nada, si no se puede mirar de pasar por aquí, veo que esto también, a mí es que esto no me gusta y seguramente se lo quite porque es que no le voy a dar, yo a esto no le voy a dar uso ninguno, entonces efectivamente yo creo que esto se lo voy a quitar, esto ya es a gusto personal, básicamente porque no voy a poner ahí tantos, no llevo tantos cargadores, a mí esto personalmente no me gusta, entonces esto se lo voy a quitar directamente, vale, eso es como todo, va a gusto, hay gente que le encantará, le irá muy bien, a mí no me gusta, no lo voy a usar, así que nada, esto para mí va afuera porque a mí personalmente no me gusta. Vale, vamos a montar ahora por un lado la riñonera, la riñonera es súper sencilla de montar, simplemente levantamos el panel, se engancha esto, vale, levantamos el panel, cogemos la riñonera, la colocamos aquí bastante a raro, un poquito más baja, cerramos y ya tenemos la riñonera montada, vale, eso está chupado, vale, esto es este, vale, esto va a ser algo así un poco importante, luego estoy viendo también la luz esta, me va a venir esto así, pero vamos, ni que pintado, más tieso, en vez de colocarlo de lado, y va a quedar ahí de lujo la luz para cuando la necesite, estoy eliminado, no me disparéis, va a quedar ahí perfecto, me encanta, va a quedar mucho más chulo que el anterior, vale, vale, esto de aquí, vale, va a quedar colocado tal que así, voy a intentar bajar un poquito el trípode para que vosotros lo veáis mejor, vale, perfecto, esto va a quedar tal que así, entonces, esto que os decía antes del truquillo, entre comillas, hay gente que lo que hace es pasar las cuatro tiras o las dos tiras o lo que tenga esto, vale, lo que hace es pasar las tiras hasta el final y luego poner el corchete, entonces esto queda suelto, o sea, esto baila, no queda sujeto, entonces esto, igual que lo otro, hay que hacer un poco de cosido, es decir, lo pasamos por este, lo pasamos por este, vale, y lo pasamos por este, directamente, vale, perfecto, y luego por último lo pasamos por este, entonces, en vez de pasarlo hasta el final y ya está, entonces, esto es como os decía, hay que hacer como un cosido, es decir, ahora lo paso por aquí, lo paso por aquí, lo paso por aquí, y este último lo paso también por aquí, vale, se está viendo bien, entonces, estiro, oye, no se me vaya esto, estiro de todos, vale, y lo estiro el máximo posible, pues, para que me llegue, una vez estirado, volvemos, vale, luego hay que ver también la tira si te da, volvemos a pasarlo por aquí, entonces, hay algunas tiras que son más largas y te van a dar para hacer ese cosido mucho mejor, y otras no, pero claro, el hacer esto, va a hacer que esto se sujete con mucha fuerza, vale, entonces ahora, como lo tenemos tal, lo volvemos a estirar, y en vez de pasar otra vez por el corchete, vamos a intentar, a ver si da, volverlo a pasar otra vez por dentro, vale, si las tiras me dan, porque básicamente esto va a ir muchísimo, muchísimo más agarrado, vale, en vez de hacerlo, como muchos he visto directamente, pasarlo por el primero y el último, o pasarlos todos por debajo, no hacen este entrelazado que yo estoy haciendo aquí, y esto la verdad es que, como os he dicho, agarra muchísimo, muchísimo más fuerte los paneles, vale, y ahora, en vez de enganchar el corchete, pues ya nos faltaría pasarlo por el último, vale, yo supongo que dará estirando, vale, sí, perfecto, vale, sí, ya lo tenemos, metemos corchete, y este también, entonces esto va a quedar agarrado con mucha más fuerza, sobre todo a la hora de correr, de menearse, va a bailar, vamos, infinitamente menos de lo que bailaría si lo hubiésemos sujetado de la otra forma, vale, vale, este, este, y este, vale, para darle un poquito de rollito al chaleco, cargados Battle Axe, compraros en Taiwan Gun, ahora mismo los está distribuyendo también Saigo, por lo tanto, en vez de compraros en Taiwan Gun, ya se pueden encontrar aquí en España, sin problema, porque Skyway los está distribuyendo con directamente, pues me imagino que rebrandeados porque vienen con su, con su eso de Saigo, viene directamente con, con su packaging de Saigo y todo eso, o sea que, vale, aquí los tres cargadores, perfecto, vale, ahora, lo que no sé yo es el cuchillo, si lo voy a seguir poniendo en el mismo sitio, ah, mira que guay, esto, esto, a ver, esto creo que me va a valer para luz química, aunque se va a ver mucho, entre mucho menos y nada, la luz química, esta de aquí, así que no sé si este va a ser su sitio definitivo, básicamente porque no es que se vaya a ver poco, es que no se va a ver nada, o sea, va a hacer relleno, pero, pero no se ve nada de nada, y a mí me gustaba por el toque de color, o sea que es probable que lo ponga más bien, seguramente, en vez de aquí, aunque le da su, su rollito, ya veremos, y tengo alguna más, más bien es probable que lo que voy a hacer yo va a ser para darle un toque de color, que es lo que a mí me gustaba, o sea, esto también es de atrecho, no lo utilizo para nada, vale, lo voy a poner así en un, en un lateral, creo que me gusta mucho más. El cuchillo, ¿qué hago con el cuchillo de Tessel Blades? Pues no tengo muy claro qué voy a hacer con el cuchillo de Tessel Blades, básicamente porque yo lo llevo aquí de forma interna, y no sé, esas son cosas que obviamente también voy a probar cuando lo lleve puesto, a ver si me incomoda, si no, yo lo llevo tal que así, tal que así me va a tapar un poquito mi nombre, y si lo llevo así en este lado no sé qué tal será hacia afuera, vale, bueno, podría ser una opción, bueno, pues no, no me parece que sobresalga mucho, voy a subir otra vez de nuevo el, el, el trípode para que se vea un poquito mejor a rangos generales en el chaleco, vale, va quedando bastante chulo, ¿no? parece, a mí me gusta, bueno, eso como todo va a gustos, vale, de momento se va a quedar ahí porque no tapa el parche, no tapa mi nombre, y queda ahí, y bueno, luego lo que tengo que ver es si a la hora de usarlo, cuando lo necesite, está colocado en el lado derecho, a ver si me es fácil y cómodo de sacar, esto lo probaré cuando, cuando me lo, cuando me lo ponga, vale, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? vale, aquí en el lateral, la verdad es que no falta mucho, aquí veo que hay espacio para seguir poniendo este parche, ahí, y seguramente yo lo voy a tener que abrir un poco más porque no, no sabía si me cabía muy bien, esto creo que lo voy a dejar también ahí porque me gusta, me gusta como queda y no veo más espacio donde meterlo, veremos a ver, si no, pues es posible, es posible que sustituya a este por ese, vale, y luego vamos a poner este, que aunque me falta un cartuchito, vale, aquí viene otro bolsillo, esto no iba a ser una revisión, pero más o menos ya vais viendo, en el cual tenemos aquí también para volver a meter algo, que está genial, por ejemplo, pues si quiero meter una granada, pues le meto ahí la granada, yo lo que sí que creo que voy a meter ahí, yo que utilizo mucho con la pistola el tico-tico, si llevo los canales de M4 ahí, creo que esto me va a venir genial para meter el tico-tico, aunque creo que, bueno, vamos a cerrarle la pestaña para que quede escondidita, vale, y esto le podemos meter ahí y queda bien escondido el tico-tico, o sea que me va a venir de miedo, no, lo siguiente, vamos a quitar las bolas que si no se van a caer, bueno, ya se fueron al suelo, vale, y ahora vamos a por la parte final, que esto simplemente, da igual donde esté puesto, porque como os digo, no es que lo utilice habitualmente, sino más bien, esto veo que puede entrar muchísimo más, puede sobresar un poquito por abajo, vale, esto básicamente lo vamos a colocar un poco más bajo, esto es, no es que vaya a acceder yo a los cartuchos, necesito un acceso buenísimo a los cartuchos, creo que esto lo voy a poner más arriba que más abajo, y básicamente también era un poquito para vestir, vale, para que quedara el chaleco más chulo, porque como os he dicho, llevo los cinco cartuchos puestos en el portacartuchos de la escopeta de la Belites G2, y luego lo que hago es directamente sacar estos cuando los necesito, pero ya más en el respawn, no en medio de la partida, y ahí me faltaría uno, vale, ahí en el lateral, vale, yo creo que es chulísimo, ha quedado, está quedando guay, eh, vale, esto, esto de momento no lo voy a montar, porque no sé si voy a volver a montar el breakpoint, y esto tendría que ir, pues más o menos a una altura, que voy a aguantar la réplica, tal vez estaría pensado ponerlo por aquí, pero es que esto de momento, como no sé si voy a usar el breakpoint, creo que sería poner pa' tontería, pa' nada, vale, y ahora vamos a ver la correa, yo la correa la llevaba aquí en la espalda, esto no sé si a mí, como os he dicho, lo cambiaré, porque claro, la bolsa de, o sea, la bombona, que además la tengo aquí, voy a aprovechar ya que la tengo aquí cerca, aquí tiene para poder poner, aunque no tiene cremallera, pero esto se puede luego como cerrar así, y cerrar esto así, o lo que sea, bueno, hay diferentes, lo puedes hacer de alguna manera o de otra, incluso se puede poner por aquí, por aquí dentro, que quede más cerrado, esta parte de aquí tiene para poder poner, aquí internamente, espacio para poner el, la bolsa de agua, de hidratación, entonces, no sé, esto, bueno, pues queda bastante guardado, por lo que veo, pues queda bastante bien, queda bastante guardada ahí la botella, bastante bien protegida, y luego la, la correa esta, pues, lo bueno es que también, como tiene la zona esta interna, pues esto me está molando bastante, porque puedo llevarla en un momento dado, ahí bien, bien puestecilla, voy a girarlo para que lo veáis, el tema del HPA puede quedar ahí bastante, bastante, bastante apañado, para cuando tenga que utilizarlo, y la bombona ahí cabe bien, básicamente porque yo esto no sé si hasta qué punto, mira, esto incluso para proteger el reloj, creo, y para sujetarlo, creo que va a ir de, de miedo así, tal que así, y luego esto lo vamos a poner de momento así, ¿vale?, luego cada uno que lo ponga como quiera, como os he dicho, alguno dirá, no, eso no va así, porque esto va así y tal, es que me da igual, yo lo pongo como creo que me va a ser mejor, más cómodo, no sé si aquí hay alguna tira para a lo mejor poder agarrar, tal vez mejor esto, y poder coger esto tal que así, pero bueno, de momento yo lo voy a dejar así, el reloj protegido, esto va así, estos paneles, son paneles que me hubiese gustado poder llevar otras cosas, son paneles de granada, ¿vale?, poder llevar la granada, pero claro, necesitas que alguien te pase la granada, incluso yo creo que los de pistola, a ver, no lo he probado, pero es probable que uno de pistola, a ver, sí, uno de pistola también se podría meter en un momento dado, ¿vale?, de pistola puede ir ahí, de granada, aquí tiene lo mismo, entonces aquí me hubiese gustado más que hubiese tenido otra cosa, no lo mismo, porque entonces te encuentras que tienes para meter ahí seis cargadores, una burrada, entonces no sé hasta qué punto, y tampoco se puede meter por dentro, porque he pensado, bueno, esto podría mirar, a ver, según como esté montado esto, a lo mejor para mí, como les digo, puedo coger, meter esto para adentro en un momento dado, son ideas, ¿eh?, como yo esto no lo voy a utilizar, pues no sé, son ideas que se me ocurren, y a lo mejor sí que puedo poner, como había dicho yo, si esto lo meto, bueno, ahora lo estoy haciendo un poco de aquella manera, pero luego será cuestión de hacerlo bien hecho, pero bueno, son ideas que se me ocurren, si yo esto lo pongo así y tengo el otro por allí, voy a ir a buscar el parche mío de SWAT, ¿vale?, no sé cómo quedará, son inventos, no sé si esto quedará un poco raro, pero bueno, bueno, son ideas, no lo sé, de momento lo vamos a dejar así, de momento, y luego pues esto igual, a lo mejor le pongo, aunque sea, mira, esto son tonterías, pero a lo mejor aquí, como tampoco tengo pensado ponerle nada, a lo mejor le pongo simplemente periódico, ¿vale?, esto se lo vamos a quitar, porque ya fuera, fuera, a lo mejor aquí le pongo periódico simplemente para que abulte, porque es que si no va a estar muy suelto, entonces si no tengo nada que ponerle, pues es muy probable, vamos a dejar las dos cremalleras centradas, es muy probable que lo que haga sea ponerle papel y ya está, son ideas, son ideas, y bueno, de momento, luego a la hora de la verdad es acabar de ver, vale, luego tengo que acabar de poner, vale, sí, me falta acabar de poner la tira de Viper Tactical, esa tira de Viper Tactical, por aquí había, vale, sí, aquí hay los anclajes de sistema mole, no sé si esto me va a ser muy cómodo de meter ahora mismo, yo creo que sí, lástima no tenga velcro, porque entonces agarraría esto con más mala leche de la que ya agarra, como os he dicho, nunca, nunca se me ha escapado, entonces esto lo colocamos aquí, vale, de aquí ya no se sale, ya está, esto podría, creo que podría levantar hasta el chaleco, esto no se sale, y luego pues para que no me moleste en la parte del tubo de, para poder beber, pues yo lo que hago es, aunque está bastante despeluchada, pobre, vale, así, perfecto, y ahora aquí, esto ya vemos si lo quemo y lo acabo de apañar, porque está un poco feillo, pues ya tengo aquí la correa, la correa que yo me la enganchaba, aquí no veo dónde la voy a enganchar, para que no me bailase, cuando iba pistola la enganchaba, y esto, bueno, habrá que buscar de dónde se puede enganchar, incluso meterla por dentro, esto no sé si, bueno, no sé, son ideas que lo mismo, bueno, lo mismo también me la meto por dentro, y la dejo ahí, si no la estoy utilizando, la dejo ahí dentro puesta, básicamente para que no me moleste, cuando voy con pistola, para no andar sacándola, o sea que así también, bueno, no me parece mala idea del todo, la verdad, de todos modos me tiene que llegar una correa de Conker, que creo que tiene el mismo sistema, aunque no sé si hay en Multicam, tengo que acabar de ver a ver qué me van a mandar, y a lo mejor la sustituyo, porque además, lo que pasa es que en la parte de adelante tiene anclaje QD directo, no sé si tiene anilla, entonces para la Ronin me va a ir genial, pero para aquí no, lo único que no me acaba de convencer es esto que me queda aquí suelto, que ojalá esto fuera, pues como, esto yo creo que lo voy a tener que hacer más así, esto ojalá fuera más bajo, o esto más alto, pues si esto puedo ponerlo un poquito más apurado, más arriba, y estiro el cable, sobre todo para introducirlo aquí, pero es que no, si lo introduzco aquí, me está obligando a bajarlo, y no, esto no me va a llegar, bueno, voy a tener que hacer otra cosa diferente, o no sé, también le puedo poner alguna abrida, o para que, aunque tampoco me molesta, queda aquí, básicamente porque si no llevo, básicamente porque si no, no sé si lo estáis viendo, voy a acercarme, voy a hacer otro plano, vale, un poquito más, vale, voy a alejarme, para que se vea el chaleco entero, creo que ahí se ve bien, bueno, esto, el tema es eso, que una vez puesto, no baile, si no está llevando el micro, la comunicación, porque si está llevando el micro, luego se engancha el otro lado por ahí, y entonces ya queda sujeto, pero si no llevo en una partida, que no tengo ganas de utilizar lo que es el audio, las comunicaciones, el problema es que esto, no sé si hasta qué punto me va a quedar así un poco suelto, o si esto lo puedo enganchar, es que no lo puedo enganchar más arriba tampoco, o sea que es probable que a lo mejor, bueno, luego es ir viendo aquí, qué invento puedes llegar a hacer, qué puedes dejar de hacer, la realidad de momento es así, aquí creo que queda bien, queda tieso, y creo que no me va a molestar, y luego lo único que me queda, a ver si lo engancho por aquí, aunque ya hacía mucho que no lo utilizaba, era este enganche, y yo lo llevaba por aquí atrás, y creo que lo puedo seguir llevando aquí atrás sin problema, que era este enganche, sí, por aquí lo puedo meter, no sé si estoy yo muy en medio, lo estoy tapando todo lo que estoy haciendo, la verdad, esto es una forma diferente, que hacía mucho que no grababa así, y esto lo voy a colocar así, perfecto, y esto va exactamente con una correa idéntica a esta, idéntico, pero en vez de ser HPA, es una correa antipérdida, que quise pedir para la pistola, y luego resulta que en vez de ser finita, era igual, pero igual, idéntico, a esto, idéntico, y entonces dije, madre mía, ¿dónde vas con esto? Pero lo empecé a usar por el fusil, era comodísimo, primero, si es verdad que es elástica, y si se te cae el fusil, se va a pegar el tastarazo en el suelo, pero no lo vas a perder, para la pistola igual, y claro, era comodísimo, porque a la hora de estirar, sobre todo para el tema del breakpoint, que a lo mejor vuelvo a montar en este lateral, porque en este lateral al final no hemos montado nada, a lo mejor vuelvo a montar de nuevo, lo más probable, ahora teniendo tanto espacio en este otro lado, y pudiendo meter a lo mejor la granada al otro lado, y eso, pues es probable que a lo mejor meta el breakpoint en esta zona de aquí, y con la correa esta, el problema es que, por ejemplo, con esta correa no me llega el breakpoint, o sea, tiene solo esta limitación, entonces para poder jugar sí que me da lo suficiente para estirar, pero luego para el breakpoint no llega, porque claro, para ponerme en el lado contrario no me va bien, y para ponerlo en este, llevo la pistolera, tampoco me va bien, entonces, con la otra correa, esto se puede llevar así, y como no moleste la guardo, y luego, imaginaos que esto en vez de ser HPA, es el anclaje, como os decía, de la misma correa, porque es idéntica, entonces esto, como es súper elástico, en un momento dado, ya os lo mostré cuando lo tenga, yo cojo, lo cruzo así, y me pongo la réplica aquí con el breakpoint sujeta, cuando la necesito, pues lo suelto, y entonces es comodísimo, porque cuando tú tienes que manipular, la réplica es súper cómodo, tanto pistola como fusil, porque como veis esto se puede estirar la vida, entonces está genial, pues nada, yo creo que nada más, así que bueno, seguramente entonces montaré este cacharrín por algún lado, para poder sujetar la réplica, es probable que a lo mejor, estoy viendo que aquí es un buen sitio, pero tiene que ser al revés, chuminaditas, luego para decorar, tipo tijeras y tipo así, le puedes poner las que quieras y más, puedes poner 40.000 cosas, eso ya, como todo, va a gustos, entonces, bueno, yo llevaba esto, ni me acordaba que lo llevaba en el otro chaleco, hace mucho que no lo utilizo, porque no utilizo el breakpoint, es posible que lo monte, bueno, tengo que montar ahora que lo pienso de las granadas, veis esto queda así, vale, y entonces, es para sujetar luego la culata de la réplica sobre todo, que también hay que ver la altura, si quedaría bien, y luego del otro chaleco, al final es que no he conseguido sacarle, y luego claro, tengo que montar, claro, ahora estoy dándole vueltas, claro, a mí me falta ahora montar, pero claro, esto va a ser muy complicado, el tema de la, de la, de la espada, esta láser, a ver, claro, es que lo que no sé, era el tema de la, de lo que decía, de la mochila, claro, si yo quito esto, a ver, no sé cómo lo voy a poder poner, para que quede, para que quede así, esta sería la idea, vamos a quitar esta abrida, esta sería la idea, de cómo me gustaría que quedase así, o tal vez así quedaría más, así me podría llegar a molestar, yo creo que así, bueno, de momento, es que claro, así no se ve lo chulo que es, claro, por colocar, puedes colocarla así, si no se cae, pero claro, no se ve, no se ve a ver, lo chulo que queda, entonces lo suyo, era igual que yo tenía así, pero no sé, si de aquí, bueno, ahora voy a hacer unos inventos, a ver si de aquí con unas bridas, lo voy a poder sujetar, bueno, voy a poner unas bridas, y voy a ver si lo dejo sujeto, y lo puedo dejar aquí, lo puedo dejar aquí agarrado, a ver qué tal queda, bueno, ando aquí peleándome con las bridas, el problema es que justo, me quedan tres bridas, y si no consigo que esto quede bien, pues no sé, no sé, no sé qué voy a hacer luego, porque no me quedan más bridas, entonces creo que voy a hacer aquí, voy a intentar, con dos o tres bridas, a ver si consigo que este quede, quede chulo, y que quede integrado, como yo quiero que no se mueva, porque esto, como os he dicho, es simplemente para decorar, no tengo que moverlo, entonces, yo creo que si esto, bien apretadito aquí, con dos, yo creo que con dos, no va a hacer falta, tenía por aquí los alicates, creo que, bueno, esto podría haberlo dejado escondido, un poquito mejor, para que no se vea, el tema de, esto podría haberlo hecho al revés, bueno, de momento se va a quedar así, lo podría haber hecho al revés, para que quedase escondido, porque como lo estoy haciendo así, que lo estoy enseñando, no lo estoy haciendo aquí, con calma, tranquilamente, bueno, de momento, puede quedarse, tal que así, esto es lo mismo que he dicho antes, me lo tendré que probar, ver a ver como me queda, ver si no me molesta, que en principio yo creo que no, y básicamente, lo único que me queda, lo que pasa es que ya no me quedan más bridas, solo me queda una, sería el tema de la, de la bandera, pues colocarla también por algún, por algún lugar, sería prácticamente lo único que me quedaría, la bandera americana, ponerla aquí como la tenía, así que bueno, creo que de momento lo voy a dejar aquí, porque con la bandera, me voy a tener que pelear bastante más, y no quiero que se me haga un vídeo mucho más largo, porque ya es lo suficientemente largo, así que nada, espero que os haya gustado, yo creo que, vamos a quitar esto, vamos a dejarlo limpio, para tener una toma final, de cómo ha quedado, a falta de ponerle, si es verdad, en el otro lado, pasa que es que estaba durísimo, solo me quedaría, es que esto, también va más duro, sería lo único que me quedaría, para dejarlo ya listo, 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 pasa que esto también, otra cosa que se puede hacer, es con llave Allen, es que madre mía, este vídeo va a ser largo, no lo siguiente, pero bueno, no pasa nada, si es que tampoco, tiempo libre, hasta que esto se arregle todo, por tiempo libre, no será, entonces esto, se puede quitar de aquí, vale, y entonces, con más comodidad, o incluso podría decir, que creo que lo voy a poder sacar, hasta por arriba, le voy a sacar esto, perfecto, genial, vale, pues esto ya está, y entonces ahora aquí, en el lateral, vale, que tal, lo estáis viendo, no, hay que bajarlo un poco más, así, vale, pues aquí en el lateral, tal y como yo tenía, no sé si más adelante, más atrás, o por aquí, más o menos, yo creo que era, le puedo, le puedo meter esto, en varios sitios, perfecto, menos mal, vale, pues ahora ya solo, me falta, poner, el tornillito, apretarlo, y ya, se queda listo, ya, antes había hecho el breakpoint, ya os digo, no sé qué haré, porque, a esto le voy dando bastante uso, aunque tampoco no le doy un uso, vamos, no siempre llevo la, granadas, entonces bueno, también es un poquito más, de atrecho que otra cosa, pero bueno, ahí está, y yo creo que ya, así se ha quedado listo, pues bueno, ahí tenéis el nuevo chaleco, APC de Conker Tactical, el cual voy a empezar a utilizar, en cuanto se pueda salir a jugar, escopeteado, y nada, pues a ver qué tal es, cómo es de cómodo, y a ver qué tal me queda, pero al menos, yo creo que ha quedado, chulísimo, así que nada, espero que os haya gustado, este vídeo, que os haya sido ameno, porque he visto que se me ha ido, a cuarenta y pico minutos, así que nada, si os ha gustado, o como os digo, os dejaré, o intentaré dejaros el enlace, todas las cositas en la descripción, para que podáis comprarlas, si os gustan, y en principio, si las encuentro, porque no sé si lo voy a encontrar todo, pues lo que yo llevo aquí montado, así que nada, dale al like, como os digo siempre, suscríbete, para seguir creciendo, y nos vemos, en el próximo vídeo, que vaya bien, hasta luego, y nos vemos, y nos vemos, Gracias.